Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a NickPlay y en esta ocasión les voy a traer un nuevo avance sobre el drama Bucines Proposal y vamos a hablar un poco sobre su final, el capítulo número 12 porque se reveló un nuevo adelanto del capítulo del día de mañana, así que sin más vueltas, comencemos. Comienza el avance donde vemos a las papás de Harí, que vemos que están caminando, hablando un poco sobre ella, sobre su relación con el presidente Taimou y vemos que cuando ellos van llegando se sorprenden al ver que afuera de su casa nos están viendo a Taimou y a Harí, se los ve a los dos muy acaramelados y vemos que esto enoja mucho a la madre que empieza a correr hacia Harí, vemos que Harí ve que su madre corre hacia ella, empuja a Taimou para que no le peguen a él y vemos que recibe los golpes de su madre, vemos que ahí llega su padre que intenta separar a la madre de Harí para que no le pegue, también Taimou intenta meterse en el camino para recibir los golpes de Harí, pero vemos que aunque él le dice a la madre de Harí que él es el novio, que se está haciendo cargo y todo, igual ella le pega porque bueno, yo no sé si esto corresponde a las imágenes después de que ellos estuvieron juntos toda la noche, quizás Harí no llegó a dormir y como no llegó a dormir su madre le está pegando por este motivo, no sé si corresponderá a esa secuencia, o sea que vemos que la madre está muy enojada, vemos que le pega, vemos que incluso Harí le dice a Taimou que no pueden hacer nada con el enojo de su madre y el adelanto termina ahí con la madre de Harí siendo separada por su padre y con Harí cerca de Taimou y ahí termina el avance del capítulo número 12 que la verdad que está bastante bueno, bastante divertido como nos tiene acostumbrado el drama, espero que les guste el avance, no olviden dejar su like y suscribirse para más videos así y sin más que decir, nos vemos en la próxima en más Nick Play, chao!